The Batman es una cinta que abrirá una nueva historia cinematográfica del murciélago y una nueva filtración parece darnos más detalles sobre lo que veremos en esta nueva entrega. Hola gente soy su amigo Fandom y en este video vamos a hablar acerca de los detalles de esta nueva filtración sobre The Batman. Antes de comenzar no te olvides suscríbete al canal y activa la campanita para que te notifique cuando subo contenido nuevo. Gente al momento de activar la campanita no se olviden de colocar en la opción todas para que los puedan notificar cada vez que subo videos. Chapa tu canchita y sube el volumen tú estás viendo Fandom Comics. Gente para comenzar esta filtración proviene del portal web Reddit. Tomen estos datos con pinzas ya que podrían terminar siendo ciertos o falsos. Recuerden que les dejaré el enlace en la descripción para que puedan corroborar lo que les estoy diciendo. Si este tipo de contenido no es de tu agrado te recomiendo salir del video y evitar continuar. No vale llorar en los comentarios después de esta advertencia. Oh si pues váyanse al carajo yo me voy. La producción se reanudará el 6 de julio. El acertijo tendrá su propio vehículo personalizado. Este vehículo será un Volkswagen Golf negro con las marcas de interrogación pintadas al lado. Mira ese potencial. Si esto termina siendo cierto creo que Batman no tendría ningún tipo de problema en atrapar a Enigma. Ya que el murciélago tendrá un auto que evidentemente es superior. Decir verdad estoy sorprendido. Mad Hater o el sombrerero loco aparecerá en la cinta como se había reportado antes. En los cómics él no cuenta con poderes pero si tiene habilidades aprendidas por la ciencia para controlar la mente de sus oponentes por medio de tecnología o hipnosis. Se dice que esta nueva adaptación lo pondrá como un traficante de drogas. Así que puede que estas sustancias ilícitas que venda a la gente las utilice para controlar su mente. El traje principal de Gatúbela será negro. Pero la veremos utilizando diferentes trajes y pelucas. Se dice que tal vez la veamos en el traje morado similar al cómic el Halloween más largo. Su cabello real será corto como todos ya sabemos debido a que Zoe Kravitz se ha mostrado portando este nuevo look que confirmó era para The Batman. El pingüino de Colin Farrell tendrá maquillaje prostético por lo que se reporta que será irreconocible. El villano Firefly tendrá un pequeño rol en esta cinta. Firefly será un pirómano profesional que está tratando de quemar todos los lugares a los que él no tuvo el privilegio de ir por ser un huérfano. Se dice también que será el guardaespaldas del acertijo. Pero al tener un rol pequeño en esta cinta creo que será de los primeros en ser capturado por el murciélago. Enciérrenlo. No. ¿Batman? Se dice que esta versión del acertijo será inspirado en la versión de los cómics de Tierra 1. En esos cómics el pingüino es el alcalde de Gótica y luego de su muerte el acertijo aparece en la ciudad como un asesino en serie que comete atroces crímenes para llamar la atención de Batman. Se te olvida por si el agomente cato. Que cada vez que resuelves uno de mis rompecabezas aprendo un poquito más acerca de ti. En esos cómics también hay una versión de dos caras que es la hermana de Harvey Dent, la cual termina con la mitad del rostro quemado luego de la muerte de su hermano Harvey y desarrolla una doble personalidad, siendo la parte quemada de su cuerpo la personalidad de su fallecido hermano. Algunos indican que esa versión de dos caras podría aparecer también en The Batman. La filtración indica que en esta cinta el acertijo será responsable de la muerte del alcalde de Gótica, lo que llevará a una lucha de poder entre varios políticos de esta ciudad, incluido el pingüino. Los rumores son fuertes en cuanto a Oswald Cobblepot siendo más un político corrupto, así que probablemente lo tengamos como alcalde de la ciudad en una secuela de The Batman. Los trofeos del acertijo que vimos en los juegos de Arkham también aparecerían. Estas serían unas tarjetas que Enigma dejará en las escenas de crimen. Posiblemente en cada una haya un acertijo para que Batman descifre el plan grande que tiene el villano. Conmigo oyes el corazón, pero al revés, soy odio. ¿Qué puedo ser? Peter Sarsgaard interpretará a Jill Coulson, un personaje basado en el personaje Janice Porter de los cómics Batman Dark Victory. Ella en esos cómics es la fiscal de distrito, así que Jill Coulson sería el fiscal de distrito de Gótica en esta película. Y posiblemente trabaje directamente con Harvey Dent. Veremos a Jim Gordon ascender en los rangos policiales hasta llegar a ser comisionado de Ciudad Gótica. Algo como lo que vimos en las películas de Nolan. No tienes nada que decir en la cuestión de la comisión de Gordon. Se dice que habrá una gran pelea entre Batman y un villano en un parque en la noche de Halloween. Un gigantesco tablero de ajedrez se construyó antes de que la producción sea suspendida por la cuarentena. The Iceberg Lounge aparecerá en la cinta y, al igual que en los cómics, servirá como una base de operaciones del pingüino. La trampa de sofocación del acertijo de Detective Comics número 140 también aparecerá, así como otras trampas icónicas de los cómics. Hay una escena en específico que describe una pelea entre Batman y ocho de los hombres del pingüino en el Iceberg Lounge. Múltiples implementos fueron mencionados como Batarangs, Garras, etc. Y se dice que esta escena es altamente inspirada en las peleas de los juegos de Arkham. Y también la pelea en el almacén del Batman de Ben Affleck en Batman vs Superman. Hay un personaje llamado Igor que se describe como alguien inspirado en Seeker, uno de los gemelos Abramovici del juego Arkham City. Hay otra filtración aparte que proviene también del portal Reddit y les voy a dejar en la descripción del video para que la corroboren. Esta persona indica que sabe un poco del origen del personaje en esta versión, pero los detalles lo hacen sentir un poco incómodo por no decir otra cosa. ¡Este es hermano! ¡Tienen que salvarme hermanos! ¡Esto es una porquería! Edward Nygma fue horriblemente tratado en casa y eventualmente fue alejado de la custodia de sus padres y puesto en casas adoptivas que eran dirigidas por la iglesia. Donde lo trataron horriblemente peor que sus padres. Se dice que Edward trató de pedir ayuda en múltiples ocasiones, pero fue ignorado en todas ellas. Es por eso que luego de convertirse en el acertijo, sus primeros blancos fueron figuras religiosas y líderes de iglesias católicas en Gótica, quienes fueron sus abusadores. Luego pasa agente de servicio social y gobierno local, quienes ignoraron sus gritos de ayuda. Fiscales de distrito y policías, quienes nunca le dieron justicia y finalmente el último blanco del acertijo es Batman, quien para él representa el sistema de Gótica. ¡Oh, por Dios tengo miedo! La persona que filtró esta descripción del personaje indica que, en su opinión, el acertijo es un oscuro reflejo de Batman y muestra lo que podría haber sido si Bruce Wayne no tenía los recursos que tuvo al nacer para ser criado y cuidado por un amoroso y responsable Alfred Pennyworth. El usuario indica que Edward Nygma y Bruce Wayne serían contemporáneos. Ambos habrían nacido el mismo año y marcados igualmente por la tragedia a una etapa muy temprana de su niñez. Recuerden que todo esto es un rumor y les dejaré la información de Reddit en la descripción para que entren a corroborarlo. Bueno gente, esto fue todo por el video de hoy. Ponme en los comentarios qué opinas sobre esto. ¿Te gusta la filtración? ¿No te gusta? ¿Crees que terminará siendo cierto o falso? Ponme todo lo que opinas y también tus teorías en los comentarios. Si te gustó este video, apóyame con tu pulgar arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para que te notifique cuando subo contenido nuevo. Sígueme también en Facebook, Twitter e Instagram para más información. Hasta el próximo video, ustedes vieron Fandom Comics. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!